No pasa por mi, no pasa por mi, no pasa por mi, todo es el secreto Que respierte el lobito Y aquel amor De música ligera Que respierte el lobo, carajo Las dos libras Nada más queda Que respira Que respira Déjale que duermo Este es cholo, hijueputa Este es borracho, bro Este es borracho Estoy filmando, brother, filmando